¡Hola, Wiss! Pelucita se les va a enseñar cómo dibujar, cómo aprender a dibujar. Aunque este libro ya tiene muchos rayones, ya tiene muchos tiempos también. Bueno, dice Pelucita que dibujemos en esta parte. Aunque ahora estén estos rayones y eso. Es que esta pequeñita no sabía dibujar bien. El lápiz, en este caso, deben aprender a dibujar con el lápiz y no... Y no, hay que aprender a dibujarse porque estaría engasando y engasando su gama. Bueno, yo aquí tengo esto. ¿Se borra? No, no hay chavacito, ya no se pudo borrar. Bueno, primero tienen que hacer una cabeza aquí. Resaltando aquí el punto. Así. Y así. Ahora vamos con el cuello. Claramente el cuello, ya saben que es de esta forma. No sé, va a ser una persona real, no un cerebro, no un cerebro, no. Así. Y así. Si no saben hacerlo, pongan, pídanle permiso a sus padres. Que les hagan puntos. Ay. Puntos como de esta manera, aunque no los vean y esté un poco... Mira. Creo que ahí se ven los... Ahí se ven los puntitos. Muy bien. Más o menos así. Puntos si no saben dibujar. Después. Vamos la parte de los ojos. Bueno, ya saben, en mi video pasado. En donde dibujando a Nari y a Crokey. Este. Este que está aquí dibujando a Nari y a Crokey. Ese lo deben de haber visto para hacer los ojos. Miren. Vamos a ver. Ven los ojos, aunque no se los note. Mira. Pues los ojos, yo los hice. Primero hacen un círculo. Otro círculo. Bueno, no tan grande. Círculo. Otro círculo. Hacen esta ahí. Esta pose. Digo. Le ponen un poco de negro. Hacen lo mismo con el otro. Y ya. Ya tienen ojos. Después tendrán que ponerle ojos a esta parte. Listo. Aquí lo tuve que borrar porque parecía que tenía ojeras. Las ojeras son estas. Mira. Aquí están tus ojitos. Y cuando no duermes bien, te aparecen las ojeras. Estas son las ojeras. Entonces parecía que tenía ojeras. Bueno, yo anteriormente no tengo ojeras porque duele mucho. Ahora vamos a la parte de la ropa que es más... Y creo que va a ser más difícil para ustedes. Así que les voy a poner pausas. Primero hacen algo así. Miren. Este es... Esta es mi... Después. Así. Entonces hacen algo más parecido. Así. Luego así. Luego lo juntan así. Listo. Ya tienen algo así parecido. Bueno, y así quedó. Ahora vamos con la parte de la... De esta parte. De la ropa. La parte inferior de la ropa. Bueno. Ahí está. Les vamos a dibujar corazoncitos. ¿Y no saben cómo hacer caro corazoncitos? No saben ese. Miren, los corazoncitos se hacen de esta forma. Así se hacen los corazoncitos. Bueno, ya sí quedé, amigos. Adiós. ¡Bien! Gracias por ver el video.